Parece muy bien. Yo ya no tengo niños pequeños, pero tengo nietos. Y puede ser que yo pase el mensaje a mi hija. Y todo está perfecto. Para mí está bien. Está bien para que se mejoren los niños, las personas. Las precauciones, ahorita que andan esas enfermedades. Pareció bien, bien la charla que dio. Sobre cómo tener cuidado. Claro, sobre todo para cuidarse, lavarse bien las manos. Es bueno el doctor en las charlas, es buena la charla. Escuchar todo lo que es para las toferinas, todo lo que es bueno. Hacerse tratar a los niños, todo eso. Y tener cuidado con todos los medicamentos, con todo lo que mandan, lavarse bien las manos. Bueno, muy bien. Primero, gracias a Dios por las intenciones que están pasando aquí. Y hacer entender bien a los niños porque hay buenas intenciones aquí en esta clínica. Agradecerle a Dios, como le dije a usted ahorita, y darle gracias a Dios que siga poniendo buenos alcaldes para que sigan... para ayudar a todas las comunidades de todos los lugares que son más necesitados. El objetivo final de esta charla son informar a la comunidad, transmitir el conocimiento necesario para que ellas puedan evitar enfermarse de enfermedades tan contagiosas como las que estamos viviendo ahora, que es esta enfermedad de manos, pies y boca. Con consejos muy puntuales, sumamente puntuales, como por ejemplo, reconocer rápidamente la enfermedad, acudir al médico, evitar la automedicación, aislar al niño y sobre todo la práctica de medidas de higiene, que son las que finalmente van a evitar que nosotros nos contagiemos, nos infectemos y nos enfermemos. Y así como hoy hemos hablado de esta enfermedad, lo mismo hacemos con otras enfermedades que para nosotros son de importancia en salud pública y que son fácilmente prevenibles cuando las personas saben autocuidarse. Y eso es lo que estamos promoviendo, el autocuidado para no enfermarnos. Entonces, cuando un niño viene con problemas respiratorios, fiebre, tos en formas de accesos y una inspiración profunda al final que silba, que es un estridor, uno tiene la obligación de sospechar la tos ferina. Es una enfermedad que no dura pocos días como las otras enfermedades de las que hemos conversado. Ya dura algunos días, inclusive hasta semanas. Al principio se presenta como una infección respiratoria común y luego se complica con esta tos y los niños necesitan atención rápida e inmediata. Las complicaciones, sobre todo menores de un año, es bastante frecuente. Por eso es que nosotros siempre aconsejamos que todos los niños deben de estar vacunados. Nosotros estaremos en el Hospital Bicentenario, un punto de vacunación, donde vacunamos contra esta enfermedad y muchas enfermedades prevenibles con la vacunación. O sea, están las puertas abiertas a todas las personas y ese es otro objetivo de esta charla, ¿no? Promover lo que hacemos, informar a las personas dónde pueden ir sin ningún costo, con una atención rápida, fácil, para proteger su salud. Trabajamos las 8 horas del día, desde las 7 y media de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y actualmente los días sábados de 8 a 12 del día. Contamos con la medicina general, con ginecospetricia, tenemos una ginecóloga, con medicina clínica, con odontología, en especialidades médicas. Sí, el único requisito que necesita el paciente para atenderse es tener una credencial, una cédula de ciudadanía, la cédula de identidad, en la que identifique claramente los nombres, apellidos y números de cédula. Con esos datos se registra en la ficha médica electrónica y si ya está registrado en otra unidad, solamente se activa en la unidad, no se falta volverlo a registrar. Y con eso pasa a la toma de signos vitales del paciente, donde es medido, donde está hallado, le toman la presión arterial, le toman la glucosa en sangre, y esos datos de las enfermeras los mete en la ficha electrónica y luego pasa a la consulta médica, donde el médico que está asignado lo llama, revisa la hoja de signos vitales y evoluciona la enfermedad con que consulta el paciente. En época invernal es donde más infecciones cutáneas vemos. Felizmente a nivel local, en la media trinitaria, no hemos tenido una incidencia importante de mando pivoca, pero sí tenemos otras enfermedades cutáneas comunes en el sector, como por ejemplo, como sarna, por ejemplo, como salpullido, por la época de calor, dermatitis atópica por el calor, el sudor, y muchas veces el mal uso de cremas o lociones, que se aplica en la comunidad, y consulta muchas veces de las edades, las extremas, la pediatría muy pequeña y los adultos mayores, que son los más comunes. ¡Suscríbete! 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 Vengo yo personalmente porque yo soy epidemiólogo, me preocupa mucho la existencia de una enfermedad que está, principalmente de niños, menor y de 5 años, pero eventualmente sí puede sufrir un adulto. Eso es lo básico. Es una enfermedad que se caracteriza, como lo hemos hablado, de las manchitas, no salen las palmas de las manos, o entre los dedos, en las plantas y los pies, y tiene niños o con un paciente que está infectado. Si no hay contacto con ningún paciente, para mí es, espérame que, de profunda satisfacción, alegría, regresar a este hospital, que lo contamos hace algún tiempito, las manos, los manos, las uñas, hasta la mitad, el antebrazo, utilizar la mascarilla, que veo que muchos de ustedes están en experiencia y no podrían estar. Ok, la enfermedad dura 3 a 6 días. 6 días en promedio. En los niños pequeños, si los descaen, porque también vienen con fiebre, no comen con las llaguitas que tienen en la boca, no pueden tolerar el alimento para estar moriendo. Y esta es su casa. Este es el hospital, ustedes pueden decir perfectamente, en caso de tener alguna duda o sospecha, de esa es cualquier enfermedad. Para que tengan en la casa, consultar al médico, norma básica de higiene, hidratación. Solamente tenemos un 70% de niños vacunados en el equipo, pero que subían hasta 78%, sobre todo en la marcha. Y eso significa que su vida no va a ser normal. Sarampión, hace tiempo que no veíamos a sarampión. ¿Qué pasa si nosotros vemos un niño? Con esas manchas en las manos, en las plantas, en los pillas, en la boca, y los nubes. Está muy golpeado con los síntomas de enfermedad. Los niños, que nosotros los enviamos, se contagian de ese bebé. La toferina, también, conversamos con dos zapatas, sarampión toferina. Cuando éramos estudiantes y estábamos tratándonos, nosotros sí las vimos. Pero desde hace mucho tiempo no se presentan. Entonces los módicos jóvenes muchas veces no han visto esos casos. Las personas no han visto esos casos. Pero una toferina, esos accesos de 2.112, por acceso, se queda sin aire. Y uno mete el aire para volver a respirar. Y uno está haciendo eso, eso inmediatamente tiene que ser visto por un médico. Para que diagnostique, confirme y le viene de momento. Si no, hasta casas de niños que no tienen el plan de tener una psique, sencilla vacunación. Y nosotros ofrecemos ese servicio. ¿Dónde lo tenemos? En el hospital. Y mucho líquido. Evitar que ese niño enfermito entre contacto con otro niño, porque si no, lo va a contagiar. Si estábamos yendo a clase, llevárselo a la casa. Si ustedes escuchan a un niño que está tosiendo y al final silba a lo que mete el aire, con más obligación se tienen que llevar. Es que vemos la unión de vacunación, vacunarlos, vacunarlos, que con eso los vamos a librar de enfermedades que son muy molestosas. Es un mensaje para el propio temor, doctor. Y el récord fundido es que murieron 44 personas por día en Guayaquil, por día. Nosotros hacemos mucha investigación, seguimos muchas investigaciones internacionales. Yo soy fanático de hospitales internacionales como el de OVN, el CDC de Europa, el CDC de Estados Unidos. Todos investigamos los profesionales. Pero a mí me apasiona esto y lo he estudiado muchísimo. Y en base a las preguntas expositadas de nosotros, serán atendidos con ustedes, señor Nerece, con nuestro... No sé cómo lo que me preguntan. Hay una pregunta, miren, está viendo esto, qué bonito, no lo que va a haber en Julio. Hasta yo creo que va a venir, qué bonito. Nosotros vamos a empezar próximamente también unos cursos de primeros auxilios. El doctor maneja los clubes de diabéticos y hipertensos, donde muchos pacientes pueden venir, reunirse, conversar con él, sobre cómo... Eso piden muchas gracias. Pero bueno, bueno, por favor, muchas gracias.